APURO PEDAL, el canal del ciclismo Este lunes en la tarde se ha conocido una buena noticia y es la confirmación de la invitación que tiene la Selección Colombia para participar en la edición 59 del Tour de la Avenida en Francia Esta es la carrera más importante del mundo para la categoría Sub-23 y se tiene programadas del 20 al 27 de agosto del presente año La Federación Colombiana de Ciclismo a través de un comunicado ha publicado la nómina oficial que estará representando a nuestro país en el Tour de la Avenida Comandada por Germán Darío Gómez Actual campeón de la Vuelta de la Juventud Acompañado por ciclistas como Santiago Umba Diego Pescador que viene de ser campeón de la Vuelta Antioquia Jonathan Chávez que fue tercero en la General de la Vuelta de la Juventud y campeón Sub-23 de la Vuelta a Cundinamarca Edgar Pinzón campeón de la Clásica de Ana Poima y gran protagonista en la Vuelta de la Juventud entre otras ganador de la etapa Reina y por último William Colorado reciente ganador de una etapa en la Vuelta a Antioquia Recordemos que nuestro país ha conseguido el título del Tour de la Avenida en seis ocasiones con Alfonso Flores, Martín Ramírez, Nairo Quintana, Esteban Chávez, Miguel Ángel López y Egan Bernal Este uniforme de campeona Panamericana de Ruta Juvenil 2023 lo obtuve gracias al apoyo que me ha brindado el equipo Abinal durante toda mi carrera deportiva Este es el resultado de creer en el proceso deportivo Gracias a Vinal Apuro Pedal Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube